Bueno y ahora nos encontramos al final de nuestro programa con José Solís, que nos vino a poner románticos aquí en la revista, en la parte final. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Para todos aquellos que están despechados ahora mismo, ¿no Beatri? Sí, de pronto. O romanticones. O romanticones también. No tanto de cortada vena como dice él, pero sí ponerle como un poquito de amor a la vida. José Solís, bienvenido a la revista. Un hombre multifacético, Beatri, no solo es odontólogo de profesión y además lo ejerce. Lo has dejado a un lado un poco, me imagino que por el tema de la música, pero también estudiaste actuación. Eres artista en pintura, lolio. ¿Qué más haces? Bueno, principalmente eso, ¿no? Hace mucho tiempo hice unos temas, unas canciones. Sonaron muy bien. Terminé mi carrera y ahí es cuando decido, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces decido seguir mi carrera para hoy día poder apoyar esto, que es la música, que es mi pasión definitivamente. Y a eso te estás dedicando. Te has dedicado al tema como de la balada y al género popular. ¿Por qué te gusta tanto, digamos, el romance? Venimos de esa época de los, qué te digo yo, 70, que era pura balada, puro romanticismo, ¿no? Y eso es precisamente lo que he querido coger de esas baladas y poderlas meter en esto que es música popular, un poco más sentida. Y ahora, en el 2014, pues lanzaste este álbum que se llama Atrévete, en donde tienes 30 temas, pero de otros cantantes interpretados por, estos temas interpretados por ti. Y ahora estás preparando un nuevo álbum que va a salir en los próximos días. Cuéntanos de ese nuevo álbum, ¿qué va a tener? Bueno, precisamente sí, estamos trabajando sobre ello. Con muy buenos compositores, entre ellos, bueno, reconocidos, mogollón, bueno, cualquier cantidad de compositores colombianos que son muy buenos, definitivamente. Yo creo que por ahí unos, más o menos, unos 20 días, 15, 20 días ya tenemos el nuevo álbum de José Solís, para todos, lógicamente, porque pues es un álbum que es más o menos por el mismo rumbo, sentidito, un popular más sentido, como dices tú, no para cortarse las venas, sino realmente para amar. Bueno, pues aquí vienen entonces 30 canciones de conocidos intérpretes de la música, balada popular y esto. ¿Qué tal si escuchamos tu voz? Claro que sí. Con una de estas canciones. Amarte es un castigo de Rudy Pérez, de pronto. Claro que sí. Sí. Amarte es un castigo que tortura y que me mata, me haces tanta falta. Como el aire que respiro. Bravo. Qué bien de todo. ¿Y habrá composiciones tuyas en el próximo álbum que está por salir? Bueno, sí he hecho unas cuantas composiciones, pero estoy pensando sí incluir aquí dentro de este álbum al menos unos dos temas. Unas composiciones muy interesantes, muy, muy buenas, muy sentidas, vuelvo y digo, nacen de adentro, definitivamente. Bueno, para todos aquellos que quieran conocer más de José Solís, me imagino que ya tienen redes sociales para que estén pendientes de ese lanzamiento. Claro que sí. www.josésolís.co www.josésolís.co Ahí encuentras mis datos, redes sociales, videos, canciones, pueden descargarlas, en fin, todo eso. Y si quieren adquirir el álbum, pues está por toda la red, por todo el internet, Amazon, iTunes, en fin, cualquier cantidad. Todos los servidores allí encuentran mi álbum a nivel mundial lo pueden conseguir. Bueno, pero yo no me quiero esperar a que el álbum ya esté listo y salga y yo lo tenga en mis manos y quisiera que nos dieras un adelantico de ese álbum aquí en la revista. ¿Qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Que nos regales media cancioncita por lo menos. Claro que sí. Hay un tema que creo que va a ser el objetivo y titula ¿Qué hay del otro? ¿Qué hay del otro? ¿Qué hay del otro que estaba tan libre? No me digas que has fracasado Lo siento, realmente lo siento Hoy creo que la vida sin duda ha sido justa No, yo me quedé con ganas de escuchar más, ¿no? Yo buscando quien regara un corazón Quien con besos ayudara a florecer En tus ojos aquel brillo del amor Fue algo lindo, en tu sonrisa me engañó El amor, cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Y tú me das amor, cuando llega no le importa el corazón Y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Se te olvida que son pocas Pa' que viva el corazón Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón Cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Y tú me das amor a gotas Y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Se te olvida que son pocas Pa' que viva el corazón Sí, ese tema va a ser un éxito definitivamente, muy interesante el tema Lo vamos a esperar entonces, José Solís, como no, por aquí te esperamos cuando lo tengas Con todas estas canciones de despecho, de amor, de desamor que tanto nos gusta a todos los colombianos Muchos éxitos en esa carrera, también como don Tolo, pues sigas pintando Como artista Toda tu faceta de artista integral Gracias por haber estado en la revista A ti, Beatriz, muchas gracias Muchísimas gracias, un placer Y a ustedes también, muchísimas gracias por su compañía Recuerden que estamos de lunes a viernes a la una de la tarde con nuevos capítulos en esta nueva temporada de la revista Repeticiones a las seis y treinta de la mañana Y recuerden que si se perdieron cualquier programa de la revista Pueden encontrar todos nuestros capítulos en la página web www.cmitelevision.com.co O también lo encuentran en nuestro canal de YouTube que nos buscan como La Revista CMI Un abrazo para todos y muchísimas gracias por su sintonía Un beso para todos